...el desayuno con nosotros, doctor Gabriel Valler, que es concejal UCR. Cambiemos, bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar de varios temas, pero, por cierto, el aumento excepcional que se solicita para el transporte público de pasajeros será uno de los temas. ¿Lo están estudiando? ¿Lo están analizando? ¿Cómo viene el tema? Bueno, tengo que serte sincero, el lunes pasado formalmente recibimos la notificación a través de una nota elevada al presidente del consejo. En la cual la Cámara de Transporte detalla un detallado o un promenalizado detalle de la situación que lo lleva a solicitar, básicamente, un aumento excepcional del 17,5%. Correcto. Lo que hoy aclara, si diéramos lugar a ese pedido o a ese aumento, el boleto pasaría hoy a costar casi 3 pesos más de lo que igual. Es mucho, ¿no? Sí, sí. Particularmente, ahora hablo yo en forma personal, me parece mucho. Entendiendo de todas formas las distintas problemáticas que surgieron desde el mismo momento que se sancionó la ordenanza que estableció el nuevo aumento para el periodo de 2018, a la fecha es entendible que hubo aumentos en el combustible en más de 5 oportunidades, referido al gasolito y el tema de lo que es el aumento de los trabajadores, el aumento salarial, la pauta salarial y los diferentes costos que han ido incrementados en forma bastante importante. Todo esto hace que, bueno, la Cámara solicite, creo, con fundamentos, lo que de ahí pasa que no debemos dejar de desolajar que independientemente de la legitimidad que tiene su reclamo, tenemos que observar que acá el que paga el boleto es el usuario, el nombre de la calle. Justamente cuando hemos conversado con integrantes de la Cámara del Transporte, han, bueno, estallado de alguna manera nuestro WhatsApp por parte de los usuarios, haciendo referencia a que, por ejemplo, que no han tenido incrementos salariales después del último momento del boleto, digamos, como que es imposible pagarlo. No, no, por eso sería, por ahí, no quiero que suene fuerte, pero sería demagógico decir que no es cierto lo que comentan la mayoría de los usuarios, pero también tengo que ser muy sincero conmigo mismo para decir que, bueno, hoy estamos en un escenario donde la Cámara del Transporte, los más o los menos, tiene algunas cuestiones atendibles. Eso no significa que se le pueda otorgar lo que ellos piden. Yo creo que siempre hay que tratar de hacer un equilibrio y ver dentro de las posibilidades dónde llegan. Y volvemos siempre a lo que, desde que soy, gracias a Dios, concejal, y me he involucrado más de lleno en el tema de transporte, en hacer ver que cada vez es más necesario, y gracias a Dios, el año que viene está la nueva licitación, de repensar un transporte público de Tandil. Está claro que tenemos que sentarnos varios a la mesa, gente que conozca más el tema, pero me parece que Tandil hoy, dadas las circunstancias y dadas ciertas características, creo que va a tener que analizar muy seriamente qué tipo de transporte puede ofrecer. Gabriel, ahora te vamos a preguntar justamente, sobre qué es lo que hay que pensar en la nueva concesión, pero volviendo al tema del aumento, ¿cuándo tendría que definirse? No, no, la definición, bueno, la Cámara de Transporte pide la seriedad que necesita o que amerita el caso, pero bueno, también es viable que nosotros, eso se hace a través de una ordenanza, hay que discutir en comisiones. ¿Y hay que volver a hacer el estudio de costos o no? No, se pedirán algunas cuestiones en un informe, nosotros tenemos, por ejemplo, los subsidios que han recibido hasta octubre de este año, que han sufrido una variación, un pequeño aumento, pero bueno, también está la incertidumbre del año que viene, a ver qué va a pasar con los subsidios. Este, ya te digo, la prontitud que tenga la Cámara de Transporte es atendible, pero bueno, también tiene su paso y su tiempo, ya te digo, la semana pasada, hace una semana recibimos el pedido formal. Correcto. Así que bueno, las diferentes comisiones trataremos el tema lo más rápido y lo mejor posible. El tema de los subsidios, bueno, y la incertidumbre que hay actualmente sobre el futuro, ¿influye de alguna manera con lo que se viene haciendo para tratar de que el SUBE, la SUBE llegue acá a Tandil? Lo que pasa que yo en esto, si me permitiste, tengo que ser muy sincero, son dos cuestiones que vamos a decir, parece que tendrían relación, pero no tanto. ¿Por qué digo esto? Porque el transporte público recibe hoy en día dos o tres subsidios prácticamente, es uno nacional y uno provincial. Hoy lo que está en discusión es si el nivel de subsidios para cada empresa y para cada jurisdicción se van a mantener o van a aumentar en virtud de la, vamos a decir, de la utilidad que tiene. Hoy, hasta hace unos días, la discusión era que aparentemente no iba a haber más subsidios por parte de nivel nacional, que se tenía que hacer cargo de la provincia y, por otro lado, la provincia, en ese sentido, estaba reticente a hacerse cargo de la provincia. Correcto. Entonces, la incertidumbre radicaba ahí. Ahora, el servicio SUBE, que es el servicio del sistema único de boleto, a lo que te referís, que tiene sus, vamos a decir, sus ventajas, las características que ofrece, hacen que, bueno, tengan descuento algún sector, un universo de personas importante. Correcto. Como sabrá y es sabido, bueno, nosotros se podría dividir en dos etapas. Nosotros, en la primera etapa, intentamos que se pudiera homologar con nuestro sistema local, la cual fue denegado y, bueno, la aposta que tomó José Luis Labaroni y la nueva comisión de transporte a cargo de su presidencia, iniciaron los trámites para que la SUBE, o mejor dicho, empezara a tener la SUBE en Tandil a partir de, bueno, de este año. Vos habías dicho al principio, cuando comenzó todo esto y después de varias reuniones que tuviste, que lo de la SUBE venía complicado. Este panorama y este tema de que los subsidios tienen que hacerse cargo en la provincia de Buenos Aires, ¿complicaría aún más el panorama? Lo que pasa es que, ¿por qué digo que no era caprichoso mi pensamiento o mi opinión? Bueno, por eso quería reflotarlo, porque fuiste un poco la única voz que se mantuvo en esa posición. Porque es claro, porque la creación de la SUBE tuvo su génesis en que se iba a utilizar en ciudades o en metrópoli superiores a los 500.000 habitantes. Es más, al principio fue más de un millón de habitantes, por lo tanto iba a estar muy reducida a centros urbanos grandes. En el último año del anterior gobierno decidió el Ministerio de Transporte en su momento que bajara eso a ciudades de menor cantidad de habitantes. ¿Qué pasa? A eso se le suma que había ciudades que no tenían un servicio local o de sistema de movilidad. Caso Olavarría, vamos a poner un ejemplo. Sí. Cambió Tandil, sí tú, tenía. ¿Qué pasa? En aquellos lugares, después de la decisión política a nivel nacional de implementar la SUBE en algunas ciudades con alguna característica, hasta 150.000 habitantes. Bueno, Olavarría logró en ese momento tener los equipos, el asesoramiento, el sistema operativo, la logística para poner la SUBE. ¿Está bien? Ahora, cuando se quiso maxificar todo a varias ciudades, lo que vino el problema es decir, bueno, ahora hay que esperar que haya equipos para entregar, que haya gente para que puedan colocar los equipos, tener una cierta logística para... Yo me refería a eso, era porque nosotros habíamos ido en más de una oportunidad, me acuerdo con Marcos Nicolini, me acompañó en 5 o 6 oportunidades a Buenos Aires, en el Ministerio de Transporte, y bueno, era lo que nos decían ellos, era la dificultad que tenían para poder entregar los equipos correspondientes, porque acá no te olvides que acá hay cerca de 100 unidades, hay que traer 100 equipos, hay que traer logística, hay que traer gente, hay que... Tiene toda una logística armar todo eso. Así que bueno, era un poquito eso. Acá lo importante, no es lo que digo yo, lo importante sería que Tandil pudiera lograr la SUBE a los efectos de poder lograr los beneficios para, ya te digo, el universo importante que tendría la gente en base, más que nada jubilados, pensionados y otro gran sector, de tener un descuento casi del 55%. Justamente eso es quizás lo más lamentable, que durante todo este tiempo, bueno, mucha gente que no está en condiciones de pagar, tenga que hacer un esfuerzo doble para pagar el boleto entero cuando podría pagar la mitad, ¿no? No, no, estoy totalmente de acuerdo, y es cierto lo que dicen. Lo que pasa que bueno, a veces el querer no solamente alcanza, sino también la disposición, la disponibilidad que hay a nivel nacional de poder bajar lo que es la SUBE. Bueno, hablaremos de otras cuestiones, y la pregunta que queda pendiente, una por lo menos, Rodolfo dejará otra si quiere. En la mañana de Tandil estamos aquí en la radio y el canal del ECO. 18 grados 3 la temperatura en este momento en el centro de Tandil. El doctor José Luis Lavaroni está compartiendo el desayuno. No, no. ¿Qué dije yo? José Luis Lavaroni. No, vos, no, está bien. Estamos hablando justamente de la Comisión de Transporte, el presidente del doctor José Luis Lavaroni. José Luis es el presidente, forma parte de la Comisión el doctor Vallerque, que es con quien estamos. Y hablando de transporte, pensando en la concesión que hay que hacer a partir del 2019. ¿En qué mes, Gabriel? Sí, en realidad el año que viene, porque acá tengo justo el pliego, la cual está vigente. Pero bueno, el año que viene, a principio de año, ya vamos a empezar seguramente a trabajar en el nuevo pliego. que bueno, creo que va a ser fundamental por varios factores, por lo que un poco te adelantaba y un poco tiene que ver con la pregunta que me haces. Lo que yo personalmente pienso que independientemente, que bueno, a mí nada más me queda un año como concejal, espero poder trabajar lo mejor posible para dejar un pliego licitatorio, vamos a decir, acorde a las características y a las necesidades de la ciudad. Para hacerla sintético, tenemos que hablar de un pliego licitatorio un poquito más abierto, cuando digo abierto, que tenga forma de poder modificarse cada dos o tres años, a los efectos de... Porque la vorágine de una ciudad que tuvo un crecimiento en términos de 10 años importante, hoy nos encuentra, o nos encontramos mejor dicho, con un recorrido de transporte público que por ahí no tiene llegada a barrios que se han creado en los últimos 5 o 6 años. Entonces, el pliego es tan cerrado y tan limitante que no nos permite hacer muchas modificaciones. Después, tiene cuestiones que después más de fondo, pensar que Tandil, cuando hablaba de qué servicio público necesitaba Tandil, hay que ver y sentarnos varios actores, no solamente los concejales y la Cámara de Transporte, sino que creo que acá tenían que estar involucrados otros sectores. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, Tandil es exigente y está muy bien que sea exigente el usuario, pero bueno, esa exigencia y esa calidad de servicio tiene un costo. Y empezamos ahí a traslucir algunas cuestiones que no son simpáticas, pero quiere decirla. O sea, si uno quiere que el colectivo, el transporte, pase cada 10 minutos o con una frecuencia de 10 minutos, que vaya a tal sector, que cumpla determinadas cuestiones, como la antigüedad en los vehículos, que lo dice la ley promisional, y una serie y una variada cantidad de exigencia, ahí ya podemos empezar a hablar de un costo mínimo que tiene. Ahora, Gabriel, pese a lo que vos decís, que hablás de la calidad del servicio, y si yo la comparo con otras ciudades, comparto eso que vos decís, pero si vamos a los usuarios, ¿no consideran que en Tandil hay un buen servicio? Está bien, es discutible, yo no voy a decir que el servicio público en Tandil es 10 puntos, ni 4 puntos. A ver, yo comparto, comparado con otras realidades, comparado con Olavarría, sin ir más lejos, es muy superior, pero el que no conoce otras realidades, por ahí dice, mirá, todo bien, pero si no me respetan las frecuencias... Uno exige más y tiende a exigir más. Está bien, pero ahí está el tema, no me respetan las frecuencias, perfecto. Ahora vamos a hacer un ejemplo claro y conciso. Viene el colectivo, la línea 500, por la avenida Colón, pasando la acera, llega Garibaldi, y con suerte, en Garibaldi, frena por la cantidad de vehículos que hay hasta la llegada de la intersección de las cuatro avenidas. Sí, pero eso es una ciudad no planificada. Suele pasar hasta dos sistemas de corte de semáforo. No hay cumplimiento de frecuencia imposible en horas pico. Por eso digo, cuando hago la evaluación de qué servicio público podemos tener, podemos ofrecer y tenemos, tenemos que tener en cuenta que no es solamente el colectivo que anda, sino más de 70.000 vehículos, más de 25.000 motos, y en una ciudad hay una traza demográfica, y una traza que tiene Tandil que no es inmodificable. No podemos cambiar las cosas. Doctor, coincidamos en que lo que usted plantea es razonable con el contexto actual, pero coincidamos en que no hay un ayornamiento, por así decirlo, por parte del municipio como tal, ya sea el Ejecutivo, el Deliberativo, en materia de planificación o de decir, bueno, tomemos la decisión, aunque políticamente nos expongamos a que nos critiquen porque no se puede estacionar en determinadas avenidas para facilitar el tránsito. Por ejemplo, hay opciones... Dar la prioridad al transporte público y no al... Hay opciones que no se toman. Desalentar lo que es el movimiento del auto. Acá muchos tandilenses estarán enojados con lo que uno plantea, pero lamentablemente las grandes ciudades van en ese sentido, facilitar la llegada al centro del transporte público y no en vehículos. No me parece razonable, no me parece del siglo XXI, por ejemplo, bueno, una de las principales accesos a la ciudad, como es la avenida Falucho, tener que ir en fila india de un solo auto, digamos, me parece, o que no hay que dejar estacionar o que hay que hacerla en un solo sentido, esa avenida, que no sea avenida, digamos. Son cosas que no se han planteado como una... no se ha planificado todo eso. Y eso influye. Sí, sí, está bien. Bien, yo creo que a ustedes les consta que yo he sido en ese sentido bastante... y he sido criticado también por algunas de las ideas que he tirado y he dado acá, como el ser de la utilización de no estacionar en todo lo que es el radiocéntrico, que va desde Santa Marina a Rivadavia, bueno, sufrir las críticas que tienen, pero bueno, son las que uno... También he dicho que para mí el transporte público colectivo también tendría que ser a través de las avenidas y muy específicamente en algunas calles del centro de la ciudad. Eso también es criticable por parte del usuario porque tienen que caminar más. He hecho también el sentido del cambio de circulación de algunas calles, de circulación, por ejemplo, la calle Paz y Alem, que corran el mismo sentido y no de Julio Rodríguez por otro y así sucesivamente, para lograr un grado de circulación diferente, para que no se hagan estos, entre comillas, y mal expresados matetes de tránsito que tenemos. Por eso digo, cuando hay que respetar la frecuencia, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que lo que yo me refería es que en las horas pico se cumplan las frecuencias, pero después, en otros horarios que no son pico, uno, no podemos dejar de ser distraído, hemos visto colectivos vacíos. Eso tiene un costo. Eso tiene un costo. Cuando hablamos de la suciedad que tienen algunos colectivos, es cierto, pero también tenemos que pensar que Tandil todavía no ha llegado a tener todas las calles de la ciudad pavimentadas. Y se acercan a los barrios, barrios con arenilla, barrios con tierra, y es muy difícil tener que lavarlos cada circunidad. Cada recorrido. O sea, se han hecho mejores controles en lo que es la implementación del no, la utilización de los celulares por parte de los choferes, de no fumar. Tenemos diariamente o semanalmente denuncias de los usuarios, las cuales son recabadas esas denuncias y son amonestados, sancionadas las empresas de transporte, que tenemos colaboración en ese sentido. Así que, cuando yo digo de cambiar o empezar a sentarse a hablar, es porque creo que Tandil ha cambiado mucho. Yo, dos por tres, estamos viendo un edificio donde está parado un camión hormigonero, te comés diez minutos. No, diez minutos no, a veces medio día. Y tenés que sancionarlo a la unidad que no cumplió la frecuencia, pero... Que tampoco se sanciona. Y bueno, pero digo... Digo, es mínima la cantidad de sanciones que hay. Entonces, es una ciudad donde el crecimiento exponencial que ha tenido, no solamente demográfico... Descontrolado. Se ha hecho muy difícil, de imposible casi de control. Bueno, eso lo podemos discutir, pero otro día. Otro día lo discutimos. Rodolfo. Otros temas. Se designó defensor del pueblo. Hay impugnaciones a todo este proceso. Está interviniendo la justicia. Está interviniendo la justicia. Creo que no dio lugar a la medida cautelar. Sí a otras cuestiones. Creo que cayó en el juzgado número uno el doctor Zarate. Bueno, me sorprende un poco, pero bueno, está bien. También tuve oportunidad de leerlo así bastante rápido el pedido. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, qué es lo que dictamina la justicia. ¿No sorprendió esto? Sí, yo creo que sí. No me lo esperaba porque pensé que había momentos anteriores que se podrían haber hecho. Y bueno, supuestamente la gente que hace esta presentación dice que no fueron tomados en cuenta cuando se hizo este pedido. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué establece la justicia. Pero bueno, lo bueno es que ya Tandil hoy tiene una defensora del pueblo. Está trabajando en poder nombrar la junta. Está buscando, vamos a decir, el perfil. Y bueno, también se está buscando un lugar físico para poder tener la oficina donde empezará a desarrollar, si Dios quiere, el año que viene su función. Bien. Otra cuestión más de la política, si se quiere, cómo está trabajando el Ateneo del tercer siglo. Bueno, ahí hay un grupo de concejales trabajando en esto. ¿Cómo está trabajando Bayerque? Estamos muy bien. Estamos muy bien trabajando. El domingo pasado hicimos un evento en Movediza, un movimiento que lo organizó la Comisión de Deporte y Cultura. Y bueno, la verdad que bien, a paso firme, armando y planificando políticas para futuro. Y bueno, con la esperanza de seguir y sumando gente. Todos los días la verdad que se suma gente. Así que bueno, muy contentos con esta nueva iniciativa. Y como decís bien, hay concejales y ex-concejales que forman parte. Y no solamente eso, también muchos profesionales, gente de todos los sectores de la ciudad involucrados en un tema de ver y pensar un Tandil del tercer siglo. Justamente el referente es el doctor Marcos Nicolini. Y bueno, ¿cuál es la recepción que tiene cuando van las instituciones a los barrios? Y es muy buena, la verdad que es muy buena. Yo ya no me sorprendo, pero bueno, Marcos desde el 2003 que está, vamos a decir, en la gestión. Y bueno, en diferentes lugares donde ha participado, ha dejado sin pronta su marca. Una persona que tiene una apatía muy particular. Y bueno, creo que es un político con un futuro enorme. ¿Expectativa en lo que pueda ocurrir en las PASO? Digamos, si se habilitan las PASO también a nivel local. ¿Cómo analizan estas cuestiones ustedes? Yo, personalmente, siendo bastante cauto y esperando más que nada lo que va a suceder el año que viene, más teniendo en cuenta la coyuntura que tenemos hoy en el país, en la ciudad, sería apresurado. No digo que no lo pensemos, pero no da, creo, para hoy, en noviembre del 2018, hablarlo. Creo que después de, vamos, quien dice, después del verano, en marzo, abril, ahí sí firmemente veremos cuál es la situación que se va a plantear. Y bueno, en base a lo que se plantee, tomaremos las decisiones correspondientes. La realidad es que no falta nada, pero en seis meses, en este país, puede pasar de todo. Claro. Puede cambiar todo en seis meses. Exactamente. Para un lado, para el otro. No sé, Rodolfo, si queda algo, sino la verdad que... Yo quiero contestarte rápidamente que la SAPEN quedó en su momento... Ah, la SAPEN. Quedó en su momento, vamos a decir, en la Secretaría de Legal y Tecnología. Pero no existe, legalmente, un fantasma. Bueno, yo creo que este es muy fuerte, muy... Lo que pasa es que, bueno... Pero ahí, ¿las cosas son o no son? Hubo cuestiones que... Personas físicas no y jurídicas tampoco. Está bien, pero hubo cuestiones que ameritaron alguna cuestión que se complicó y después, bueno, realmente hoy la SAPEN mentiría si dijera en qué estado está, dónde está y dónde está, sinceramente. Pero bueno... ¿Y no les preocupa, como concejales, cuando ustedes la impulsaron, no saber dónde está, en qué estado está? No, no es que no sabemos. Lo que pasa es que, bueno, tuvo en mira la creación para una determinada cuestión que después se fue diluyendo. Vamos a ser sinceros. En un primer momento se hablaba que sin la SAPEN no podía funcionar todo este sistema sumo. Sí, bueno, está bien. Pero bueno, hubo cuestiones que también ameritaron que hubo un cambio en el panorama del objeto en el cual fue creada la SAPEN. Y mucho menos si viene la subida a Tandil, hay que ver también... Claro, exacto. Ahora no tendría tanta razón de ser. Por eso, cuando yo decía que hay cuestiones que tienen su correlato. Así que, bueno, prometo que para la próxima titulación voy a ser más efectivo en su... Para poder contestarle con mayor eficiencia. Para ver dónde está la SAPEN y cómo está. Gabriel, muchas gracias. Muy bien, gracias a usted. El doctor Gabriel Valler, que está hablando con nosotros, bueno, obviamente el tema transporte, pero otras cuestiones también han estado en agenda. Exactamente. Y también lo político...